... ¿Qué tal señores? Les saludamos desde el Salón de Loterías en Madrid, donde acaba de celebrarse el sorteo de la Lotería Nacional. Ahora están viendo a los niños de San Ildefonso mostrar el número agraciado con el primer premio. 300.000 euros en cada serie para el número 27.937, un número que se ha vendido en Madrid y en Tenerife. Minutos antes salía el número agraciado con el segundo premio. 60.000 euros en cada serie para el número 29.026. 29026, este número se ha vendido en Cádiz, Cantabria, Las Palmas y Valencia. Ahora los niños extraerán dos bolas más, las correspondientes a la fracción y la serie del número premiado. De todos los décimos agraciados con el primer premio, solo uno tendrá un premio de 1.200.000 euros. Se trata, ya saben, del premio especial al décimo. Atentos, fracción y serie. El 1, fracción primera. El 3, serie tercera. 1.200.000 euros. Ya lo han oído, 1.200.000 euros para la fracción primera, serie tercera del número agraciado con el primer premio. Un premio acumulado de 1.200.000 euros, la fracción primera de la serie tercera del número 27.937. Recapitulamos. Ya pueden ver en sus pantallas la imagen de ese décimo millonario. Premio especial al décimo de 1.200.000 euros para el número que ven. 27.937.27937, fracción primera de la serie tercera. En la parte inferior de la imagen tienen esos tres reintegros del sorteo de hoy. El 7, que coincide con la última cifra del número del primer premio, el 5 y el 1. Bueno, pues hacemos un punto y seguido porque los jueves tienen doblecita con la suerte. Primero con la Lotería Nacional y luego con la Primitiva.